Que viene de Cruz Azul, exactamente, viene de México Atención que se viene Talleres y está militando Palacio por el medio Llega rápido el cóbar, quiere meter el centro atrás, se está esperando Reynoso Gol 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 Matador, como Palacio no se va a dar vuelta y no lo va a ir a abrazar Si fue 75 de Menéndez que la puso por el medio, solito Palacio abrió el pie y ahí de puro cauta entró la pelota a los 8 El Matador 2, Defensa y Justicia 0 A ver, qué pasó en esta jugada, Barbosa se duerme, tarda en salir a alinear con sus compañeros, mirá Mirá dónde están sus compañeros alineando y Barbosa se quedó dormido Y ahí estaba la aparición de Menéndez por izquierda para que Palacios la empuje Qué error de Barbosa, lo destacamos toda la noche, pero el equipo salió y él se quedó dormido No fue a respaldar, no fue a alinear con toda la última, con todos sus compañeros Y el jugador de Talleres quedó una estancia habilitado Bueno, error de Defensa en el fondo de Barbosa puntualmente Y Talleres factura, no se lo perdonó Menéndez y Palacios, los dos chiquitos rapiditos son letales para esta Defensa de Defensa